A primera hora llegaba el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores a Bruselas, donde mantendrá una reunión telemática con el secretario de Estados de Estados Unidos y los jefes de la diplomacia europea. Josep Borrell ha dicho que la Unión Europea no reducirá el personal de su embajada en Ucrania, a diferencia de lo que ha decidido Estados Unidos. No haremos lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania, ha dicho Borrell.